Bueno, ojo a esto, atención. Hace unos días les hablamos de la película 80 for Brady, que tiene elementos de comedia y deporte y es protagonizada por cuatro leyendas de Hollywood. Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field. Les recuerdo el argumento. Cuatro amigas viajan a Houston para ver a su héroe Tom Brady de los New England Patriots en el Super Bowl del 2017. Tom Brady, que es parte del elenco, es también productor de este film que llegará a salas el 3 de febrero gracias a Paramount Pictures. Y les tengo una sorpresa muy, pero muy especial. El 31 de este mes, o sea, el próximo martes, hay funciones de preestreno en varias ciudades del país y nuestros amigos de Paramount nos han extendido una invitación para ustedes. Ojo, son cinco mercados muy importantes. En Miami será a las 7 de la noche en el AMC Sunset Place IMAX. Aquí en Nueva York, en el AMC Empire IMAX a las 8. En Houston, en el Regal Edwards Greenway Grand Palace Stadium 24 a las 7. En Chicago, en el Regal City North a las 7. Y en Los Ángeles, en el Regal Southgate también a las 7. Dianita, ¿recordamos las ciudades entonces? Sí, señor. Miami, Nueva York, Houston, Chicago y Los Ángeles. Si están en esas ciudades, por favor, pilas. Son pases dobles y gratis. Y recuerden que ir al cine es carito. Lo único que hay que hacer es enviarnos un e-mail a Tenemos que hablar nt arroba gmail punto com. Dianita, repítelo, por favor. Tenemos que hablar nt arroba gmail punto com. Tenemos que hablar nt o sin el nt. Tenemos que hablar nt arroba gmail punto com, ¿cierto? Sí, sí, es con el nt. Acá lo están viendo, acá lo están viendo. Para que la gente no se vaya a confundir. Ah, sí, ahí tenemos que hablar nt arroba gmail punto com. Gracias, muy bien. Son espacios contados, así que háganle. Mientras tanto, aquí está el trailer. Vamos a hacerlo. Háganle, esto es como 80 años en los años. Ya, estamos 80 años en los años. Yo solo necesito este viaje. No puedo creer que estamos aquí. Háganle, este uno, es lindo. Así que no tienes ningún títulos. ¿Cuántos para cuatro? 10,000.